Hola, hola, saluditos. Hoy nos encontramos acá con Maite, Alejandro y Doña Luisa. Estamos desgranando. Ay, la mera chelita va a faltar. Bueno, pues miren, hoy estamos acá desgranando para la comida y también para la comida de los pueblos. ¿Va, Doña Luisa? Sí, así es. Ahí, Doña Luisa, no sé si les quiere contar algo, cómo pasamos aquí. Bueno, ella pasa desgranando. Yo paso en otros quehaceres y por ratitos vengo a desgranar también. Sí, por ratitos. Otra vez sí, entre las dos desgranamos, Doña Luisa, solo entre nosotros dos desgranamos diez quintales de maíz. Diez quintales desgranamos de maíz. Los sonpopos se los van a desgranar. Comida de los sonpopos, Maite. Tenemos esas maquinitas que se están llevando. Nos están comiendo el maíz, los sonpopos, entonces estamos tratando la manera de desgranarlo rápido para poder guardar. ¿A quién te cae en la cadera? Ya que, como no es bastante, entonces una máquina no viene a trabajar aquí, va, Doña Luisa. Pero, pues, este poquito maíz no viene, entonces lo tenemos que hacer a mano, desgranado. Ajá. Tiene que haber bastante maíz junto para que la máquina pueda venir a desgranar. Ya estoy, y aquí, máquinas solo las manos de nosotros, va, Doña Luisa. Así es. Las manos son las máquinas para desgranar el maíz aquí. Y no se olviden de las maquinitas chiquitas que salen en la noche. Sí. ¿Con el maquinito, Maite? Los sonpopos. Ah. Los que se los comen, va. Ajá. Bueno, pues, miren, así es la vida. Bueno, esto me gustaría que, o sea, me gusta hacer esta clase de videos para que vean las personas que no saben mucho de la vida del campo. Esta es parte de los oficios de la vida del campo. Hay muchas cosas que, que las personas que viven en la ciudad no, no saben cómo se hace, no saben qué. Entonces, aquí nos agrada mostrarles lo que se hace acá en la, en el campo. ¿Hace caso, Pepito, Alejandro? Aquí en el campo, desde que se levanta uno hace hacer juego, a, a hacer varias cosas, ¿verdad, Doña Luisa? Ajá. Porque aquí se cocina en leña la mayoría de cosas. Y entonces, es lo primero que se hace. Es cosa que casi también no lo hacen en la ciudad. Entonces, ahí me gustaría más adelante mostrarles en un video cómo se hace el juego. Ya que una suscriptora preguntaba que cómo hacía el juego, en un momento le vamos a hacer su video para que vea. Te voy a mostrar ahí técnicas para hacer el juego. Hay muchas técnicas, ¿cómo hacerlo con plástico y con qué más, Maite? Con bolsas o... Con quemaduras. Con quemaduras, dicen. Ajá. ¿También te va, Maite? Sí. La Camilita también ya sabe. Ya. ¿Ya has probado, va, Camila? Ya. Una quinta quemadura, pero eso no es nada. Son nomás para... Para aprender, ¿va, Maite? Ajá. Es que las patojas del campo, del monte, tienen que aprender a hacer todo porque vive en el monte donde hay que hacer. A cocer el mixtamago. A cocer maíz, a lavar maíz. A cocer frijoles. A cocer frijolitos, a cocer cositas. ¿Cosa? Todo eso se lo hacemos con fuego. Ajá. Cosa que yo ya sé hacer. ¿Ya podés, va, Camila? Ya, ya está tortillado, ¿puedo? Ya no se quema el agua, va, mamá. Ya no. Pero el de la fila. Y a la Maite tampoco. A mí ya. Ya no va. Ya sabe cocinar carne. Ajá. Carne. Oigan, a Maite se come carne. Y no me pita. Carne de firulay. No. Es muy rara la vez que comemos. оть. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde más está? Ah, está cerca de fondo. Ay, ay, ay. ¿Dónde? Alejandro. Ay, dibujo. Bueno, y aquí seguimos la desgranada. Miren, aquí estamos desgranando lo más chiquito del maíz, ¿va, doña Luisa? Sí. Esto es comida para los pollos. Y tan bonito, ¿va, que con este maíz hasta los pollos más chiquitos comen maíz? Porque es muy chiquito. Chiquito el maíz. Sí. Yo creo que a la Maite ya la están llamando, ¿va, Maite? Ya. Es que no teníamos planeado grabar, ¿va, Maite? No. Solo echar una vuelta, venir. Y te pusimos aquí a hacer, a desgranar maíz. De casaca en casaca la pusimos a desgranar maíz. Ajá. Ay, qué chiquito. Esto hace una vez tan picante. Pero este maízito sí está duro para granar. ¿Cómo están? Bien pegados, ¿sí? Duras, duras están las más cortas. Los granitos. Ajá. Aquí solamente que se pudiera... Tal vez viene alguna máquina o que hubiera algún vecino cercano para... Para que desgranar. Ajá. Ahí sí viene la máquina. Sí. Pero ¿qué? Es que a mano sí cuesta desgranar. Cuesta. Que es tantos días que pasamos desgranando, ¿va? Sí, ya. ¿Pasamos como cuántos días? Sí, ya. ¿Pasamos como cuántos días? Ah, como unos 15 días desgranar. Como 15 días desgranamos, ¿va? Y así nos va a pasar ahora porque no va a haber máquinas. Así fue. No va a haber tales de máquina para desgranar los maícitos grandecitos. Ajá. Sí, porque así como esta la máquina lo hace quebrado, ¿va? Quebrado, ¿va? Ajá. Porque como el olote está pequeñito. De largo se pasa el olote con tu maízito. Ajá. Estas dos, ¿qué tres granitos tenía? Ajá, puras cabecitas de pollo. Yo ya terminé. Churita todavía sigue ahí. Oigan, ya terminé. Y dice, si ayer le echaron un poco las dos. Sí, yo había echado, ¿va que había degranado? Aquí están los patitos también, miren, comiendo. Ya terminaron. A mí todavía me faltan dos mulquitos de... No, falta una todavía, pero yo sí ya. Ya terminó. Ya terminé las mulquitos. Esto es por ahorita, va, porque tal vez más tarde desgranamos otro poco. Pero miren. Ya gané yo. No había ahí para darle a los pollos siquiera dos veces, ¿va? No, porque los patitos ya vinieron a comer aquí mientras desgranábamos. Aquí ya tienen, para uno de sus dos... miren todo lo que ya desgrané bueno amigos y amigas yo creo que acá llegamos ya con este video acá ya les hemos mostrado lo que hacemos en ratos de tiempo mientras no hacemos otros oficios porque es por ratos que lo vamos haciendo y a Luisa si casi siempre se pone a desgranar pero yo en los ratos que tengo tiempo porque hay momentos en los que también ando ocupando haciendo algo otro oficio entonces acá les mostramos ya un poquito de lo que hacemos espero les guste sigan apoyando y ya también verdad que hoy Maite estuvo aquí con nosotros muchas personas preguntaron por él entonces aquí está Maite y también creo que Arlene va a seguir grabando espero les guste les agrade y sigan apoyando porque las patojas se emocionen ahí y sigan grabando también bendiciones y adiós adiós